El gimnasio me genera odio Me dan ganas de cagar a trompadas de la gente Me encanta como musculas ¿Sentís eso? ¿Te gusta que te coja? ¿Sentís eso? Lo siento Ese fugo que sale de tu pecho Eso Me encanta, dale, dale Hacete hombre Te estoy transformando, 10 más 10 más te estás transformando Dale Uno Dos, volá, dale Tres, dale Cuatro, dale Así las No me importa como salgan, no me importa como salgan las repeticiones Hacé las uvas 10 Faltan dos y ahora mancuerra te cago a trompadas 5 más, las haces Basta, basta abusador, te voy a cagar a trompadas Eso Decí una vez más y te cago a trompadas boludo Dale, 5 más 5 más Así es vos, dale Bueno Seguro